buenas noches programadores ya para continuar con nuestro tema de programación orientado objetos vamos a crear esta clase que se llama cuenta banco como podrán ver la clase tiene cinco atributos uno va a ser el vice cliente iba a ser el nombre del cliente del dueño de la cuenta del banco el número de la cuenta bancaria el teléfono del cliente el límite de esta cuenta bancaria verde el máximo que vamos a poder depositarlo el saldo actual de la cuenta con esto vamos a llevar un control de cuánto dinero en la cuenta no sé si vende que los primeros cuatro atributos son públicos tienen más y en cambio saldo tienen menos significa private o sea que es privado que significa esto que el saldo no lo voy a poder modificar desde afuera del objeto sólo desde adentro de la definición de la clase verdad como expliqué en un vídeo anterior los atributos privados los hacemos privados para evitar que desde un ámbito externo sean alterados y así protegemos el atributo de modificaciones maliciosas o de alguien que quiera cambiar el atributo sin seguir ciertas reglas o sea si nosotros ponemos reglas y queremos que se cumplan entonces protegemos el atributo y como tenemos acceso a un atributo protegido bueno a través de las funciones y métodos get y set que son las que vamos a programar también en este ejemplo pero antes de pasar a ello también quiero decirles que sólo va a tener un constructor esta clase verdad un constructor sin parámetros no no le veo yo necesidad de que le hagamos un constructor con parámetros dentro de las funciones y métodos que va a tener este esta clase voy a tener entonces unos métodos get y set para poder manipular el saldo verdad que el saldo me va a devolver el valor almacenado dentro del saldo y como toda función get debe tener el mismo tipo de datos del atributo al que vamos a devolver el valor luego tenemos los métodos para depositar y retirar tengo unas reglas definidas para mi clase primero vamos a inicializar los atributos con los valores predeterminados que gustemos esto va a ser en el consultor el límite siempre va a ser 999 mil 999 o sea no vamos a poder depositar más de eso a menos que yo lo cambie el saldo siempre al inicio va a ser cero el saldo de mi cuenta va a arrancar en cero get saldo no va a devolver el valor que está almacenado en el atributo saldo ese es mi get luego tengo dos sets depositar y retirar ¿qué hacen estos? bueno depositar va a aumentar el saldo de acuerdo al monte enviado el monto a depositar no debe ser un número negativo al depositar el saldo no debe superar al límite de la cuenta o sea no podemos depositar más de lo que esté almacenado en la variable límite con retirar vamos a disminuir el saldo al momento de enviarlo verdad no vamos a poder retirar montos negativos ni poder retirar más de lo que tengamos disponible en nuestro saldo o sea no voy a sobregirar la cuenta verdad y el saldo jamás debe quedar en un número negativo o sea no puedo tener un ahorrado valor negativo bien comencemos entonces con la creación de nuestra cuenta hacemos un nuevo proyecto hacemos una nueva clase dentro de nuestro proyecto aquí está mi clase cuenta banco vamos a hacer los atributos propiedades entonces el cliente es tipo string y es público número de cuentas entero también público teléfono público y el saldo es así es voy a proteger el acceso al saldo solo va a tener un constructor sin parámetros el único constructor que va a tener public y debe llamarse igual el constructor a la clase sin parámetros como decía aquí voy a inicializar como guste pero el límite siempre inicializa en este valor y el saldo en este ok lo voy a inicializar como no definido el número de la cuenta 0 el teléfono no lo ponemos el límite el límite entonces hago mi función get el saldo ¿verdad? entonces con esta función get voy a tenerlo almacenado en el atributo saldo entonces public float porque el tipo de dato de saldo es float entonces deben ser el mismo tipo de dato ¿verdad? de pensar como lo vemos aquí el atributo es float saldo entonces es un public float pero es el mismo tipo de dato y que retornamos el valor del saldo ya tengo mi función get ahora mis funciones set para alterar el valor del saldo siempre y cuando se cumplan las reglas la primera es depositar public point depositar le voy a depositar un monto me voy a ir acá y voy a copiar estas reglas de depositar para tenerlas aquí a la mano y las vayamos programando ¿verdad? ok dice aquí que depositar servirá para aumentar el saldo de acuerdo al monto enviado ok entonces ¿qué hace depositar? saldo es igual a lo que ya está en el saldo más el monto que enviamos bien ya cumplimos esta regla de aquí voy a quitar el monto a depositar no debe ser un número negativo ok entonces el monto debe ser un número positivo si el monto es mayor que cero solo en ese momento es que voy a poder depositar ¿sí? solo se permite depositar los dispositivos y obviamente si deposito un valor cero no vamos a hacer nada entonces está de más poner el mayor igual que cero ok ya cumple esta regla ahora la otra es al depositar el saldo no debe superar al límite de la cuenta bueno entonces no debe depositarse más allá del límite de la cuenta más bien dicho el depósito debe estar debe mantener el saldo por debajo del valor cuando por debajo del límite ¿sí? como bien dicho el depósito va a mantener el saldo menor o igual al límite entonces digo bueno si el saldo más el monto a depositar es menor o igual al límite solo así vamos a poder depositar este valor bien ya tengo mis reglas con respecto a los depósitos ahora la otra función set es retirar y le mandamos un monte ¿verdad? vamos a ir a traer las reglas de retirar vamos a ponerlas aquí a la mano para estudiarlas y programarlas dice que retirar servirá para disminuir el saldo de acuerdo de acuerdo al monte enviado ok entonces estoy diciendo ahí que el saldo es igual al saldo menos el monto que voy a retirar bueno ya está el monto a retirar no debe ser un número negativo bueno entonces solo admito números positivos ¿verdad? solo te permite retirar monto positivos ok entonces si el monto es mayor que cero solo en ese momento voy a hacer retirar no debe poder retirar más del saldo disponible ok entonces solo se puede retirar si hay saldo disponible entonces si el saldo más bien dicho si el monto a retirar es menor o igual al saldo disponible entonces ahí sí permitimos hacer el retiro ¿verdad? ok ya está cumplida esta regla recuerden que ustedes deben programar de acuerdo a su lógica ¿verdad? siempre y cuando cumpla con los requisitos no los obligo a programar como lo hago yo sino que ustedes deben programar de acuerdo también como va su lógica pueden tal vez optimizar este código que yo hice o pueden hacerlo más grande pero de acuerdo al entendimiento de ustedes y siempre y cuando cumple los objetivos ok el saldo jamás debe quedar en un número negativo bien entonces si el saldo menos el monto a retirar es mayor que cero o sea si eso es verdad entonces ahí sí voy a permitir hacer el retiro voy a poner el comentario aquí el saldo no debe quedar negativo luego del retiro sí y bueno ya tengo mis get y mis set con los que puedo modificar el valor del saldo o consultarlo de acuerdo a las reglas de mi cuenta de ahorro verdad esto de proteger un atributo haciéndolo privado se le conoce como encapsulamiento ya les había dicho y es uno de los pilares de la programación orientada a objetos ahora probemos nuestra cuenta vámonos allá al main y hagamos entonces una cuenta de banco cuenta banco c1 es igual a new cuenta banco y la construimos ya verdad y vamos a ponerle unos valores vamos a llenar los atributos primero el nombre del cliente el número de la cuenta el teléfono el cliente vamos a ponerle un límite el licito se lo pone usted el límite es de 999 1999 yo se lo voy a dejar en 5 mil no va a poder depositar más de eso bueno vamos haciendo pruebas imprimimos el saldo de la cuenta a este momento entonces el sistema según no en que no tengo acceso al saldo pero si hay un saldo entonces ejecutamos y tengo que cero porque cuando construí la cuenta de banco el saldo inicia en cero si ok necesitamos dinero a la cuenta depositemos el emil sí entonces debo depositar esos mil imprimamos el saldo actual de la ahora pasó de cero a mil ahora tengo mil muy bien excelente depositemos más dinero si le deposito ocho mil imprimamos el saldo actual de la cuenta se supone que debería tener nueve mil no pero miren sigo teniendo mil por qué porque recuerden que en depositar estamos prohibiendo el depositar más allá del límite de la cuenta el límite cinco mil si usted ve el código en depositar le está diciendo de que no puede irse más allá del límite miren una de las reglas entonces no va a aceptar este depósito y siguen habiendo mil ah ok está bien depositemos dinero otra vez ahora voy a depositarle dos mil imprimamos el saldo actual ahora de mil pase a tres mil excelente ya tengo tres mil vamos bien y si tratamos de depositar un valor negativo depositemos el negativo mil entonces sigo teniendo los tres mil ¿por qué? porque no puedo depositar un valor negativo recuerden que también estoy prohibiendo esos montos solo montos positivos voy a aceptar en depósito que sigo teniendo los tres mil ese depósito no se hizo posible entonces por lo tanto ya funcionan mis validaciones para depositar ahora hagamos pruebas de retiro de dinero si le de retiro 500 e imprimamos el saldo a este momento ahora tengo 2.500 porque retire 500 ¿verdad? y si retiro un monto negativo y le digo que voy a retirar negativo mil imprimamos el saldo de la cuenta después de retirar esos negativos mil sigue habiendo 2.500 no voy a aceptar un retiro de negativos porque aquí dice miren el monto es positivo solo así voy a pasar a la siguiente validación no puedo retirar ese valor hagamos otro retiro ahora retiremos 100 y lo imprimimos ok entonces ahora tengo 2.400 o sea ya pude retirar estos 100 esos si los podía retirar retiremos más dinero si le retiro 4.000 sigo teniendo 2.400 no puedo retirar más de lo que tengo depositado verdad para que lo tomen en cuenta y si retiro 2.400 con 0.1 no aún por un centavo no puedo y si retiro los 2.400 ahí si la cuenta me queda en 0 pero dejémoslo ahorita que quiero retirar 4.000 eso no me va a dejar miren no se permite retirar más de lo que se tiene verdad bueno entonces ahí ya ni modo retirar más entonces voy a retirar 2.400 voy a imprimir hoy si me dejó quedó en 0 verdad muy bien y si quiero retirar más por ejemplo unos 500 imprimamos no sigo teniendo 0 no puedo retirar más de lo que de los no puede quedar en negativo la cuenta y aquí están estas validaciones no puedo retirar más de lo que tengo y mi cuenta no puede quedar en negativo entonces con esto ya hice las validaciones no no modificar el saldo a mi gusto si no es a través de retirar y depositar de mis sets y no la puedo consultar si no es a través del get entonces esto de proteger una variable haciendo la privada esto que es el encapsulamiento o la ocultación de atributos y de funciones permite protegernos del uso indebido de los atributos permitiendo establecer un sistema de reglas para poder alterar la información esto les va a servir mucho es algo que se aplica muchísimo al mundo laboral es algo que lo van a volver a ver muchas veces de aquí en adelante al ser uno de los pilares fundamentales de la programación orientada de objetos entonces espero les sirva y le encuentren más usos todavía todo esto ya que son buenas prácticas también de programación les deseo muchos éxitos y que se encuentren muy bien salud para todos